... Hasta hace unos años, en estos campos se cultivaban olivas. Ahora, la bella del matrimonio Moga se integra en el entorno. Desde hace un año, la familia vive aquí, en medio del campo, a 30 minutos en coche de Adiñón. Bienvenidos. Entren, por favor. Llama la atención la distribución de las habitaciones. Desde el vestíbulo, el visitante llega a una zona muy luminosa, donde se ubican la cocina y el salón. Teníamos una idea muy vaga de lo que queríamos. Solo fuimos capaces de describir nuestros sentimientos. Y eso fue muy importante para irradiar calidez a la casa, aunque en verano también es fresca. Queríamos sentirnos cómodos para poder invitar a nuestros amigos. Con unos toques de colores vivos, Carolina Moga marca el acento de la casa, decorada con tonos beige. Deseaba una cocina abierta para poder tener a sus hijos a la vista o para conversar con los invitados mientras cocina. Hasta que la casa quedó terminada, tuvieron lugar numerosas conversaciones con el arquitecto Philippe Gonet, amigo de la familia. En los meses cálidos, la terraza es la segunda sala de estar. Y en invierno, el suelo radiante distribuye por igual el calor. Pero este tipo de calefacción también puede enfriar. En verano el suelo permanece frío, algo muy importante en esta región. Cuando fuera hace mucho calor, la temperatura en casa es siempre entre 3 y 4 grados menos, gracias al suelo radiante. Y cuando se tienen, como aquí, grandes ventanales, es muy agradable tener la casa fresca. Este pasillo marca la división entre la zona principal y los dormitorios de la familia. Queríamos mantener separados el espacio común y el privado. Era muy importante para nosotros tener un baño junto a nuestra habitación, solo para mi marido y para mí. Es un pequeño lujo, pero nos resulta muy agradable. Los dormitorios están revestidos de madera. La sala de estar y la cocina, de piedra. Son piedras de la región que me recuerdan a las casas de campo, que tanto abundan por aquí. Pero a estas las hemos sometido a un tratamiento especial, más moderno, para darles un toque singular. La casa cuenta con 210 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La planta baja es el reino de los niños. Cuentan incluso con una salida propia al jardín. Una casa con suficientes rincones para retirarse y, al mismo tiempo, abierta. Mi marido y yo tenemos gustos muy distintos, pero ambos somos felices en esta casa. Nos sentimos muy cómodos aquí. Hemos conseguido combinar nuestras diferentes ideas y no era precisamente fácil. Una casa moderna que se integra en la naturaleza y armoniza por completo con la arquitectura tradicional de la Provenza.